¡Hola gente! ¿Cómo andan? Con la última actualización de Gmail, Google le quiso dar más protagonismo a su aplicación de Meet, esta competidor de Zoom que les comió bastante la tostada durante la cuarentena, así que Google le quiso dar más importancia y nos metió con la última actualización una pestaña abajo en la que nos da un acceso directo a Meet. Me parece espantoso que nos hayan metido eso por default, pero afortunadamente se puede sacar y es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Para eso vamos a entrar a nuestro Gmail y vamos a tocar el menú de hamburguesa que tenemos arriba a la izquierda o podemos también deslizar y vamos a encontrar nuestra barra de ajustes. Vamos a ir abajo de todo donde dice ajustes, vamos a presionar ahí. Acá vamos a, importante, en vez de elegir ajustes generales, vamos a elegir la cuenta que tengamos registrada, si tenemos varias, vamos a tener que hacer este procedimiento por cada una de ellas, así que vamos a elegir el mail que tenemos configurado, vamos a bajar un poquito hasta la nueva pestaña que dice reunión. Ahí vamos a destildar la que dice mostrar la pestaña reunión para hacer videollamadas. Se nos va a reiniciar la aplicación y como pueden ver ya desapareció esa pestaña molesta y que nos tomaba todo ese espacio abajo de forma completamente innecesaria. Así que mal ahí por Google por querer meternos a la fuerza de esa pestaña para que lo usemos. Que de hecho hace poquito salió una noticia, creo que fue ayer la noche, que el plan, digamos, gratuito de Google, es decir, si tienes una cuenta de Gmail gratuita, la versión de Meet va a ser únicamente hasta 60 minutos. Después se va a ver qué pagar. Es medio flojito Google. Pero bueno, recuerda una vez más que esto lo van a tener que hacer por cada una de las cuentas de Gmail que tengan asociadas a su teléfono. Así que ese sería el video de hoy. Si les gustó, consideren suscribirse, subió sobre tecnología, aplicaciones, domótica y demás todas las semanas. Y eso sería todo por hoy, gente. Saludos. Saludos. Saludos.